Los pobladores del centro poblado Las Palmas, ubicado en la jurisdicción del distrito de la banda de Chilcayo, elegirán este 6 de noviembre a la nueva autoridad municipal mediante el voto popular de la ciudadanía. Así lo dio a conocer el actual alcalde Edwin García Armas. La autoridad Edil señaló que son tres candidatos que participan en la contienda y que realizaron sus mítines de cierre de campaña hace unos días. Con respecto a las elecciones, se va a realizar el día domingo 6 de noviembre, lo que es en todos los centros poblados. Y esta vez aquí en Las Palmas ya tenemos tres candidatos, dos candidatas y un candidato. Donde ya han hecho sus mítines de cierre de campaña. Ha sido una fiesta electoral aquí en Las Palmas, porque el último cierre ha sido el día 31 de octubre. Entonces ahora ya se ve el entusiasmo de la población, está esperando el día domingo para elegir a las nuevas autoridades. El burgomaestre aseguró que trabajaron junto a todo su equipo en medio de la pandemia de la COVID-19 la misma. No fue impedimento de realizar obras de alcantarillado, así como el expediente técnico de la Plaza de Armas y proyectos de agua y desagüe que beneficiará a tres sectores. La próxima autoridad tendrá la responsabilidad de ejecutarlas para el bienestar de toda la población que habita en la zona. Claro, nosotros con pandemia se ha venido trabajando con toda normalidad y peor ya estos últimos tiempos que ya hay esa libertad más que todo ya con respecto a las restringiones con la pandemia. Pero nosotros se han venido elaborando varios proyectos. Ya se ha concluido, falta ya poco, para concluir una toneta de alcantarilla que va a dar bien el acto a la calle principal que es el de San José. Y también ya este fin de mes ya nos estará entregando la vamosa provincial el perfil y expediente para nuestra plaza central. Y el proyecto más y la expectativa de todos, tanto nosotros como autoridades y como de todos los candidatos, era también el agua y desagüe de las pavos. Que ya está en un 80% ya avanzado el proyecto, solamente falta levantar algunas observaciones. Y esperamos pues que el empuje y el entusiasmo de las nuevas autoridades elegirse este 6 de noviembre. Yo creo que el próximo año ya se puede ya, por lo menos terminar, levantar las observaciones y dar viabilidad a este proyecto de agua y desagüe. Edwin García señaló que para este domingo la Policía Nacional del Perú estará presente en los locales de votación para que la fiesta democrática se desarrolle sin ningún inconveniente y los electores acudan a sufragar de una manera responsable. Bueno, asistir a este sufragio con toda normalidad y elegir a su autoridad. O sea, ya me imagino que a estas alturas ya cada morador tiene ya su candidato por quien va a elegir. Y esperamos que nosotros como autoridades solamente que hay las recomendaciones, hay que elegir bien a las autoridades. Y sobre todo también exigir que cumplan lo que prometen, que sean fiscalizadores de las promesas de los candidatos. Claro, cada uno tiene, cada candidato tiene su plan de trabajo, ha hecho escuchar a la población y yo creo que la población es el que tiene que juzgar la autoridad que gana, que salga a elegir el 6 de un momento.